pues viste la madre del blue la madre del que del blue no la madre del blues hablamos de las que hayamos visto los dos no empezamos con esa porque ya vi la imagen y se ve buena la madre del blues es la película en la que sale el vato de la conter justamente está nominado ahora pues película y entiendo porque está nominado tiene buenos tiene un monólogo bastante bastante interesante dentro de esta película al igual que la actriz principal que no sé si está también nominada creo que sí también está nominada a alguna categoría pero esta película nos cuenta la historia de una persona que tiene una banda de blues que va a grabar un disco con las personas con las personas porque hay todos los que tocan la banda de blues son afroamericanos entonces está este chico que es el interpretado por Chadwick Boseman que dice que él quiere tocar las canciones en cierto modo que quién sabe qué quiere llevarla a un nivel pero al final es rechazado por lado por los productores y por la banda porque porque la señora ya se sabe cómo está cómo está el negocio no solamente en la música sino sino el negocio racial que estamos hablando de una época donde había muchísimos rechazados con eeuu y como sólo literalmente como si fueran como si fueran los objetos para sacarles dinero les pagaban muy poco para que todos los productores y todo lo demás se quedaran con todo el dinero entonces básicamente de eso trata esta película ok es una pelea interracial con de fondo de la producción musical no y la las giras artísticas me imagino en la época del blues justamente un poquito después del jazz solamente la producción musical porque gira no hay nada literalmente todo pasa en dos locaciones que se le estudia grabación y no como sota y ahí se desarrolla toda la película ok parale qué buena onda está buena y el conflicto que tiene y cómo se desarrolla al final también está bastante interesante y entiende ciertas ciertas cosas que te pusieron en la película que dices que sí entiendes básicamente todo cool mira justamente estoy buscando de qué es la peli este se llama The Model of the Blues justamente y es basada en hechos reales este es basada en una es cierto en una este músico en una artista que se llama Ma Rainer que justamente tocaba jazz y blues este y tiene álbumes no 35 36 37 38 canciones entonces son 37 eran de 5 los álbumes tiene como 8 álbumes o 10 álbumes por ahí este qué buena onda suena bastante bien es original de Netflix y sí justo la quería ver este ahorita estaba viendo bueno el otro películas nominadas a los Oscar este muchas hay de Apple Apple Movie que no sé no sé cómo se llame este justamente Apple TV y no sé dónde verlos o sea necesito una Mac a huevo o una cuenta de Apple este entonces yo creo que estas las voy a buscar las de Netflix pues están bien fáciles las de Amazon igual este por ejemplo la que no he encontrado para nada es Nomadland y esta de The Mother of Blues justamente yo creo que es la que va a ir a pintar para mejor actor que que pues ya ha pasado que se la dan a una persona fallecida ah se lo va a llevar está cantadísimo si va